Contamos que más temprano el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, presentó un balance del Consejo de Ministros número 285 en el Palacio de Miraflores. Allí estuvo María Jiménez y nos tiene los detalles. Y es que acaba de concluir el Consejo de Ministros número 285 desde el Salón Néstor Kirchner en el Palacio de Miraflores. Autoridades gubernamentales han evaluado temas de interés nacional en el ámbito político, económico y en el ámbito de la seguridad. Y es que más de 261.800 millones de bolívares han sido aprobados para el ajuste de la escala salarial de los funcionarios de distintos organismos de seguridad del Estado, así como para el Banco de Desarrollo Económico y Social BANDES, así como otras instituciones importantes del Ejecutivo Nacional. Pero para profundizar sobre este tema, el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, profundiza y se pronuncia sobre las conclusiones de este Consejo de Ministros. Muy buenas tardes, saludamos a todo el pueblo de Venezuela desde aquí, desde el Palacio de Miraflores, Palacio del Pueblo, Palacio de la Revolución Bolivariana. Hemos terminado ya la jornada de trabajo del día de hoy del Consejo de Ministros, número 285. Y queremos compartir con toda Venezuela algunas decisiones que hemos tomado por instrucciones del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y que van orientados para el desarrollo nacional. A propósito del reinicio de las actividades escolares previstas para el próximo 18 de septiembre, queremos informar que el presidente de la República aprobó 200 mil millones de bolívares para la adquisición de útiles escolares. Y así seguir protegiendo un número importante de familias venezolanas y además garantizando que nuestros niños, niñas, adolescentes que participan en este año escolar tengan todo lo necesario para su educación. Son 200 mil millones de bolívares y con eso vamos a llegar, o con estos primeros 200 mil millones de bolívares vamos a llegar hasta el 50% de la matrícula estudiantil nacional. Un gobierno que protege la educación pública gratuita y de calidad. No solamente es brindar las condiciones de infraestructura y de escolaridad a nuestros estudiantes, sino que también garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo integral. Las canaimitas, los útiles escolares, ya el ministro Elías Jawa informaba, millones de libros de la colección Bicentenario van a ser distribuidos de manera gratuita también a todos nuestros jóvenes, a todos nuestros estudiantes. Este es el primer punto de cuenta con recursos aprobados por el presidente de la República. También en este mismo sentido, el presidente aprobó el plan Callapa de Mantenimiento Escolar 2017-2018 para remodelar, reparar, mantener algunas unidades educativas. Son 30 mil 249 millones de bolívares que están destinados para la Callapa Escolar. Vamos a preparar, vamos a preparar los consejos comunales, fundamentalmente esta tarea es para los consejos comunales, para el poder popular, para los CLAP que hacen vida alrededor de las unidades educativas, para las organizaciones educativas, para las organizaciones educativas, para la comunidad estudiantil, la comunidad también de padres que hay alrededor de cada unidad educativa. Vamos a prepararnos para garantizar en el inicio de clase del año escolar que nuestras escuelas estén óptimas, óptimas, como merecen nuestros jóvenes, como merecen nuestros estudiantes. También, otro de los temas que abordamos es el tema de los servicios públicos. El presidente de la República también aprobó 100 mil millones de bolívares destinados para lo que es el sistema de alumbrado público. Asignación de luminarias y bombillos de alumbrado público, restitución o sustitución de cables deteriorados, sustitución y reparación de equipos y accesorios relacionados con el sistema de alumbrado público, conectores, conectores, codos, fusibles, fotocélulas, etcétera, y sustitución de postes o instalación de nuevos postes de alumbrado público. Son 100 mil millones de bolívares también aprobados por el presidente de la República para este servicio tan importante, el alumbrado público. También el día de hoy el Consejo de Ministros aprobó la distribución, atención, compatriotas, gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas. El día de hoy han sido aprobados 269 mil 252 millones de bolívares para los aportes legales excedentes ordinarios por recaudación del señate. Casi 270 mil millones de bolívares que van destinados directamente a los estados y a los municipios. ¿Producto de qué? De la eficiente política tributaria que hoy goza nuestro país. Recursos que constitucionalmente, así lo establece nuestra constitución, el 20% de estos recursos deben ser destinados, del excedente, deben ser destinados para los estados y los municipios. Y en estricto cumplimiento del mandato constitucional, hoy estamos aprobando la distribución de estos recursos para los estados y los municipios. Recursos que deben ser utilizados y así exhortamos a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas. En primer lugar, para garantizar el salario y la protección de los puestos de trabajo a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras. De la administración pública y la inversión necesaria en los estados y en los municipios, sobre todo en los servicios donde atiende o tiene competencia directa las gobernaciones y las alcaldías. Son 270 mil millones, redondeando la cifra, que ya a partir del día de mañana estarán siendo distribuidos estos recursos a los estados y a los municipios. Aquí está la distribución por estado y lo que corresponde. También, ya para finalizar, queremos compartir una extraordinaria noticia, sobre todo para el pueblo venezolano. Un pueblo que entre otras aficiones está el béisbol, el béisbol venezolano. El presidente de la República, año tras año, ha venido haciendo las inversiones necesarias para garantizar las temporadas de béisbol nacional. Y en este caso, queremos informarle al país que el presidente Nicolás Maduro ha aprobado el aporte directo a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional de 9.950.000 dólares para el desarrollo de la temporada 2017-2018 y la serie del Caribe 2018. Recursos que van directamente a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional de 10 millones casi de dólares para cubrir los contratos correspondientes a peloteros, técnicos, directivos en el exterior, boletería aérea internacional, material deportivo, etc. Es una inversión que, año tras año, repito, de manera religiosa, la revolución bolivariana ha venido garantizando. Por lo que ya podemos decirle a todo el país que está garantizada la temporada de béisbol profesional para todo nuestro pueblo, para toda nuestra afición pelotera. Y que sea un espectáculo de altura, como lo ha sido estos últimos años la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela. Así que eran parte de las informaciones que queríamos compartir con todo el país, además de ratificarle a todo el pueblo de Venezuela nuestra firme, y renunciable y absoluta convicción antiimperialista. No habrá imperio en el mundo, no habrá potencia extranjera en el mundo que pueda, con la voluntad soberana, digna del pueblo venezolano, No podrán, ni con amenazas, ni con pretendidas sanciones, detener el rumbo firme de nuestro proyecto revolucionario, de nuestro modelo socialista. Así que, ante estas nuevas amenazas, ante estas nuevas pretendidas sanciones del imperio más asesino que haya conocido la humanidad, mayor unidad nacional, unidad cívico-militar. Hace poco hemos concluido los ejercicios de soberanía bolivariana, ejercicios extraordinarios, maravillosos. Queremos hacerle un reconocimiento a nuestro pueblo y a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Si queremos la paz, preparémonos para ella. Hoy el país demanda tiempos de gigantes, y el pueblo venezolano es un pueblo gigante, un pueblo que ha sabido, con conciencia, con firmeza, con dignidad, con patriotismo, ir avanzando, avanzando, y enfrentando y sorteando todas las adversidades. Así nos los enseñó Bolívar, el pueblo de las dificultades. Así también nos los enseñó nuestro amado comandante Hugo Chávez, el pueblo invencible. Somos los hijos de Bolívar, somos los hijos de Chávez. Y por eso, a mayor amenaza imperial, mayor revolución, mayor inversión social, mayor unidad, para seguir empujando este proyecto, para seguir haciendo de la Venezuela un país potencia. Un país hoy admirado por el mundo, por su convicción democrática. Además, porque hemos logrado, en perfecta unidad cívico-militar, lograr la paz con la constituyente, con nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Así que, este mensaje final, de aliento, de esperanza, renovada, de seguir juntos, transitando este camino. El camino que nos va a llevar de nuevo hacia una gran victoria. Verá el pueblo venezolano, que luego que superemos estas adversidades, estas amenazas, que hoy ciernen sobre el destino del pueblo venezolano, lograremos coronar una gloriosa victoria de soberanía, de independencia, de paz y, sobre todo, de desarrollo y de prosperidad nacional. Feliz tarde para todos y muchas gracias por su atención. Bien, han sido las declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, como parte de las conclusiones de este Consejo de Ministros número 285. Ha dicho que han sido aprobados más de 200 mil millones de bolívares para la adquisición de útiles escolares de cara al inicio del próximo año escolar, que impactará el 50% de la matrícula estudiantil venezolana. Igualmente, ha dicho el vicepresidente ejecutivo que ha sido aprobado un plan de callapa estudiantil, que impactará a las infraestructuras educativas en el territorio nacional. Más de 100 mil millones de bolívares también estarán destinados a un plan de alumbrado público e igualmente recursos en el ámbito deportivo. Entre otros recursos aprobados, más de 261 mil millones de bolívares a gobernaciones y alcaldías para impactar al pago de salarios de funcionarios en el ámbito regional. Igualmente, ha ratificado el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aysami, que pese a las sanciones económicas del gobierno estadounidense, el Ejecutivo Nacional se compromete con el pueblo venezolano en garantizar la inversión social. Es parte de las conclusiones de este Consejo de Ministros número 285. Y con esta información devolvemos el pase a los estudios. Adelante. Agradecemos a María Jiménez por la información balance del Consejo de Ministros realizado el día de hoy desde el Palacio de Miraflores.